¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde está los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? de este ambiente, sí señor, mi gente bailadora, mi gente alegre, muchísimas felicidades, por supuesto, muchísimas gracias a los novios, por la gran invitación que nos han hecho, allá para informarles, saluditos cordiales a mis hermanos, vamos bailando, vamos gozando, sí señor, nos sigue el ambiente, zapatea de bonito, dice, ahí vamos bailando, llegaron las carabazas, dice, y ¡Eso! ¡Una chema! ¡Una chema! ¡Una chema arriba! ¡Eso! ¡Abríbal de madre! ¡Abríbal de foco! ¡Oye, te pizanes! ¡Ven a la radio! ¡Abríbal de foco! ¡Para que siga bailando y siga cruzando! ¡Abríbal de foco! 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 ¡Para que siga bailando! ¡Vamos aquí al siguiente tema! ¡Recuerden que estamos por aquí en nuestro último bloque musical! ¡Así que vamos a aprovechar la música al máximo! ¡Willy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a doblacer! ¡Hola, Rocha! ¡Alma milla Hernández! ¡Narillo! ¡Quieres! ¡Abríbal de foco! ¡A la gente de la 10 de abril! ¡Saludo! ¡Pbiese tres palos! ¡Pesa lo bonito! ¡Vamos bailando! ¡Oh! ¡Y se baila sexualito! ¡Y se baila sexualito! Baila bailando mi gente Que en la bici se abriendo Con este ritmo junto a bailar Con este ritmo por final Que no se llamo a pensar Y la que baila lo baila lo baila Y ya como se puede esa morenita Que llegó frente a esa bonita No se queda nada Con este ritmo junto a bailar Y con este ritmo por final El movimiento se llamo a sensual Venga yo quiero ver El movimiento sensual El movimiento sensualito de las mujeres Solamente las mujeres solteritas Las que vieron sin rol Sin marido Sin esposo Las que no te quieren Las que no te quieren Las que no te quieren Ganaron la borracha Vamos bailando Pero solito Un, dos, tres, cuatro Sensual, sensual Sensual, sensual Sensual, sensual Sensual, sensual, sensual Sensual, sensual 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 Ahí va la cromentar ¡Vale! 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 ¡Venga bailando mi gente! Que la visita se da muy bien Con el perrillo de todo el mundo Y el mundo se llamaba El mundo se llama el mar ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vale! 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 ¡Mira cómo se ve! ¡Pesa por el quitar! ¡Ganemos los pies! ¡Mira! ¡Vale! 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 Subtitulado por Jnkoil Venga bailamos sensualito, dice 1, 2, 3, 1 Sensual, 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 sensual Sensual, sensual, sensual Traite, traite, reverberberlo, traite A ver, ¿quién? Otro valiente, otro valiente, a ver Otro valiente De este ladito, otro valiente Queremos ver a esa gente valiente A la misma quiero el chico Toño, toño, toño Ándale La mano no vayas a quebrar, eh Venga, vamos a hacer un bebecito, claro que sí, papá Vamos a hacerlo rápido, vale Pero llérala, llérala, sí 1, 2, 3, 1 Sensual, sensual, sensual Zensual, sensual Segunda, immensely F twenty-fecho Censual, sensual Fans Vai,ごla Zensú Zensú No, 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 no. Venga, venga, venga Hay una chica valiente En un momento una mujer valiente Te saludito, una chica valiente Por ahí A ver Vengan a ser mujeres No hay mujeres valientes No hay mujeres valientes No hay dinero A ver Pablo García de tres manos Ahí estamos Ok Si no hay mujeres Venga, 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 vamos a bailarlo Vamos a bailarlo suavecito compadre La mujer es cabronas Quiero que lo bailen bonito Que lo bailen suavecito Venga, lento Con el cadenero bien lento Viene una chica, eso Dice, vamos a bailarlo suavecito Pregunta Y Ándale Chamanos no te lo voy a hacer feo, eh Cualesito Vean en ovej Sube, por ciento dice Un, dos, tres, cuatro Venga, 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 compadre, venga Y muéllelo, y muéllelo, y muéllelo Tomás, y aguacan Venga, y fracasar ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando!